Nya, 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 yo soy Batman. No, 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 soy Spider-Man. Sí, Spider-Man. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y aproximándonos al final de esta historia, el traje ganador del capítulo pasado, como podrán estar viendo justo en estos momentos, es el de Spider-Man Espíritu, con una cabeza de Ghost Rider toda loca, veanme. Pero eso sí, mira, cabeza de esqueleto, pero un cuerpo bien marcado y musculoso. ¿Por qué? Porque soy Spider-Man y así tienen que ser las cosas, caray. Ni modo que no, o sea, ¿puedes tener cabeza de cráneo? Sí. Pero déjale el cuerpo de superhéroe, ese no se lo puedes quitar nunca porque si no, nadie usa el traje. La neta sí estaría muy canico, ¿no? Que alguien lo usara si no tuviera el cuerpo de superhéroe. Eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, la misión está allí delante. Como siempre les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie. Nos falta nada para llegar al final. Síganle dando muchísimo apoyo para que mañana salga nuevo capítulo y pasado mañana nuevo capítulo y pasado mañana nuevo capítulo y posiblemente ahí es cuando se termina la serie de Spider-Man. Así que muchísimo apoyo. ¡Vámonos a este sitio que es donde está Scorpio y está Rino! A ver si los atrapamos de una vez por todas. ¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! No hay nadie de mi tamaño, Vogue. Pues mira, mira Rino. Yo no soy de tu tamaño, la verdad. ¡Uy! No, sí me dio. Olvídate, Spidey. No alarmas. ¿Qué hago? ¿Le lanzaré una cosa de estas? Creo que sí, ¿eh? ¿Y cuál es el fin de estos medios en particular? Creo que funciona. No más traje. No más Rino. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Piensa, piensa. Piensa, Spidey. ¿Cómo le hacemos? Creo que ya sé. Ven para acá, Rino. ¡Uy! Ok. Creo que no tengo que atarantar con algo de esto, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ándele! ¡Sí, ya sabía! ¡Ya sabía yo! ¡Toma, patada! ¡Puño, patada! ¡Rodigazo! ¡Toma, hurraca, rana! ¡Listo! El que sigue. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡No puedo creerlo! Ahora tengo que buscar otro sitio en el que lo pueda atarantar. ¿Tienes pláticas durante el combate? ¡Eres gracioso, maldito! ¿Ahí va? ¡Casi lamento destruir mi pequeña cara, casa! ¿Uno más? ¡Ahí! ¡Tómala, hijo! ¡Toma, rodigazo, patada! ¡Guasa! Porque soy Spiderman, mono. Y aparte ninja. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Ay! Ese estuvo cerca. Estuvo cerquísima. ¡Cuidado, Rino! ¡Casadores! ¡No! ¡Vamos! ¡Divertido! Aquí hay otro, aquí hay otro. Lo tengo que traer aquí. ¡Aguas! ¡Justo! ¡Ándenle, Sopengo! ¿Este es el último? Dime que es el último. ¡Vámonos! ¡Rino cayó! ¡Acabemos con esto! ¡Ay, coleg! ¡Nunca encargues a un niño de ocho toneladas! ¡El trabajo de un hombre! ¡Terminemos con esto! Casi me atina con su moco gigante. ¡Escorpí te quiero! ¡Pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no? ¡Le dio a Rino! ¡Le dio a Rino! ¡Le dio a Rino! ¡Es justo lo que yo habría hecho! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, sí son una pareja de ancianos! ¡Por mí está excelente, eh! ¡Por mí está excelente que le des a él! ¿Se cayó? ¡Se cayó, ¿no? ¡Por favor, dime qué! ¡Te mueres! ¡Escorpión! ¡Uy, joder! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Pero me están metiendo una paliza! ¡Mejor me voy a mi casa! ¡Ya lo juego! ¿A dónde se fue, Scorpion? ¡Ahí está! ¡Híjole, sí me dio! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Sí le di! ¡Sí le di, ¿no? ¡Sí le di, no importa! ¡Que me haya pegado Rino! ¡Bueno, sí importa! ¡Me están partiendo toda la cara! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí voy! ¡Eso! ¡Mira nada más que tranquila! ¡Uh! ¡Uh, qué cerca! ¡Con permiso! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! Necesito moverme Porque eso de estar en el suelo No me está funcionando, ¿eh? ¿Dónde está Scorpion? ¿Scorpion? ¿Se perdió? Creo que ya lo vi Creo, no sé Lo estoy seguro Sí, ya lo vi No, no es cierto ¿Dónde estás? Ya, ya lo vi, ahora sí ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No, ese no es! ¡Te equivocaste de mono, Spidey! Ok, ahí va Ahora sí Ahora sí ¡Vamos! ¡Ay! Pero creo que ya me lo ejecuté, ¿eh? Oye, pero qué buena ejecución de... ¡No! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Malísimo! ¡Malísimo, Spidey! Pero malísimo No manches A ver, aquí hay una garra ¿Qué pasa si me quedo aquí? ¿No? Podríamos parar ahora Ya sabes No se lo diré a nadie A ver Aquí Este es el sitio Ahí voy Y... ¡Toma! Eso Uf Creo que fue buena idea Echarme primero al Scorpion Porque como él me atacaba Desde la distancia ¿Por qué me dices Spoke? ¿Por qué me dices Spoke? Bueno Bueno No 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 A ver, me voy a quedar aquí Igual de aquí lo... Bueno, primero esquivamos esa piedra Obviamente ¿No tomaste una clase de canto en grado? Ahí viene Como una especie de terapia Vamos ¡Escucha esto! ¡Witch, switch, switch, arayana! ¡Maravilloso! Se acabó ¿Sabes qué hará Octavio si se entera de que fallaste? ¿Falle? ¡Sí, fenómeno de circo! No, ya valió Y ya los encerró ¡Un poco de tiempo juntos les ayudará a aprender a jugar limpio! ¡Le está partiendo la cara a Scorpion adentro de la caja! ¡Qué bueno! Muy bien, Yuri, ya van cuatro Solo quedan Lee y Octavius Algo me dice que no serán tan fáciles Pero son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscar no ha dicho nada sobre un antisuero Temo que puedan venderlo al mejor postor No esperaría menos de nuestro querido alcalde Déjame el aliento del diablo Tengo a alguien especial en ello Oye, Pete Revisé bases de datos federales, estatales y de la ciudad Si el laboratorio del aliento del diablo existe No está registrado Solo se me ocurre otro lugar donde buscar Los archivos personales de Norman Ya revisé la computadora de su oficina ¿Estás pensando en su penthouse? Ese edificio está lleno de hombres de Sable Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en un tiroteo Lo sé, pero quizá puede entrar sin que me descubran Podría escabullirme, encontrar la ubicación del laboratorio y salir Si algo sale mal, te pediré ayuda Bien, es arriesgado, pero necesitamos esa ubicación Espera a que me acerque y luego haz lo tuyo Estaré lista Pues eso sí, creo que Mary Jane Creo que Mary Jane es mejor que yo cuando se trata de sigilo Eso no se los voy a negar ¿Qué es esto? ¿Esta zona por qué está en rojo? Oh, ok, y es un... Bueno, bueno, bueno Es una zona de Sable Una base Y por cierto, ya hice una de las de Sable Y creo, me atrevo a decir que las de Sable Son las más difíciles de hacer ¿Por qué? Porque tienen tipos con armadura que no les bajas nada Ocupan dos toneladas de puñetazos para poderlos bajar Entonces, sí está muy peligroso entrar a esas bases Y se una y me bastó con eso Como para no querer hacer otra de Sable jamás en la vida Pero supongo que las tendré que seguir haciendo Si quiero... ¿Cómo se dice esto? ¿Liberar algún otro logro que tenga pendiente? Creo, es lo que yo pensaría Bueno, como sea, ya nos echamos a Ringo A Scorpion Nos echamos a Electro A Voltor, que es el buitre Este... ¿Quién me falta? Me falta Martin Lee otra vez Y me falta... Sí, Martin Lee Y me falta el Dr. Octavius Ya nada más El Dr. Octopus Es todo lo que me falta Llegamos aquí y... ¿Comenzamos? Bien, MJ Estoy a un par de calles Avísame si hay problemas Gracias, Pete Deseame suerte Bien El departamento de Norman está en el último piso Pero el elevador está cerrado Debo entrar a la sala de seguridad y abrirlo Si corro, nadie sospecha, ¿verdad? Ahí está la sala de seguridad Pero ese guardia me verá si entro Los residentes están muy molestos Podría irritarlos para crear una distracción O sea... Voy a usar mis habilidades de reportera chismosa Para que se enojen, ¿no? A ver, voy a llegar con esto, señora Cada segundo que nos quedamos aquí Nos arriesgamos a contagiarnos Definitivamente aléjate del recepcionista Ha estado tosiendo sin parar ¿Qué? Tienen que dejarnos subir De la primera, ahí está ¿Por qué no está Osborne aquí? Esto nunca le pasa a él El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad permitió que uno de sus mayores donantes subiera de inmediato Lo sabía Osborne tiene privilegios ¡Vamos! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Aquí hay otro Mira, mis habilidades de reportera chismosa funcionan Ay, dejé mi maldito inhalador arriba Oí que con circunstancias especiales te dejan subir Una emergencia de salud serviría ¿En serio? Vamos, hablemos con seguridad ¿Quién más? ¿Quién más? No, ya con eso Jerry, ven aquí, tenemos un problema Vaya No puedo respirar Déjame volver arriba La sala está abierta Necesito llegar a la puerta sin que me vean Por favor, mantengan la calma A ver Doy la vuelta por acá Por acá No me vieron No me vieron Un taser Un taser Un taser Me sirve Me va a servir mucho Para divertirme acá con los guardias Míralo, míralo, míralo Adiós Buenas noches, señor ¿Quién más? ¿No puedo ver a través de los muros como Spider-Man? No Ceñuelo Vamos a echarle un ceñuelo por allá Puedo esconderme aquí Y echarle un ceñuelo por Ahí Ahí justamente ¿Qué rayos fue eso? Y ya cuando se voltea Yo llego por la espalda y Buenas noches Sable Seguro ofrece El control del elevador está en la sala de seguridad Junto al agente de Sable Buenas noches Mary Jane Watson Superespía Hora de abrir ese elevador ¿Qué tal, eh? Joder, ahí está la desgraciada esta ¿Alerta? ¿De seguridad o qué? Funcionó Norman está saliendo Y el elevador ya está abierto Es momento de subir Ah, ok Mandé una falsa alerta de seguridad Para sacar a Norman de su penthouse Y yo poder entrar ¡Qué inteligente eres, Mary! Mary, Mary María Jane ¿Elevador del penthouse? Allá vamos No, no, no 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 Ok, ella se está poniendo ¡No, ya me vio! ¡No me mates! Señora, no ¿Por qué? Si soy tan joven y bella Aquí, mira Aquí nadie me ve Ni siquiera ella Ni los del tren Digo, ni los del tren Ni los del Sable Rápido, rápido De todos modos me vio Ok, creo que sí lo logré Creo No me hagas Pero sí me encontró La señora esa Y creo que sí le metió Creo que en algún universo alterno Encontró a Mary Jane Y sí le metió una catiza Pero Qué bueno que se corrigió Rápido Ahora qué Los guardias de Norman se fueron Si está ocultando algo aquí Voy a encontrarlo Oficina Oficina Creo que trasladan a Norman Me preocupa que me vieran Quizá yo tenga que ver un poco con eso Mantén la distancia Debería estar bien por ahora Aquí hay algo ¿Una carta? Una nota sobre el código del teclado Parece que es el último día de Harry Debe ser el día en que Harry se fue a Europa O sea, como su último día de qué Puertas cerradas hasta que acabe el control O sea que Harry Osborn Está por regresar de sus vacaciones O algo por el estilo Aquí no hay nada Nada en la mesita de centro Sí hay Revistas científicas discutiendo el problema de Spider-Man Es raro ver a toda una industria Empeñada en explicar los poderes de Peter Y es aún más raro que Norman forme parte de ella Lo chistoso es Que cómo Cómo es que suponen que son poderes ¿Por qué no suponen que es tecnología de avanzada Como la de Iron Man, no? Porque siendo sinceros Sus telarañas no son un superpoder Eso es un disparador que él tiene Y que tiene una fórmula para hacer la telaraña Nada más En realidad su superpoder es el sentido arácnido La fuerza y el Y el este Y el pegarse a las paredes, no? Creo que esos son sus únicos poderes Planos del departamento Sí, nada más, no? Muchísimo espacio libre Justo detrás del muro del retrato familiar ¿Quién deja espacio libre En un departamento de Manhattan? Uuuuh, retrato familiar Aquí te voy ¿Dónde estás? ¿Dónde está el retrato familiar? Ah, caray No hay ningún retrato familiar, Mary Jane Estás media ciega ¿Cómo crees? ¿Hora de este lado? Retrato familiar 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 No lo veo No lo veo No lo veo Pero puede ser esta puerta No, esta puerta no tiene Absolutamente Nada Ah, ya lo encontré Aquí está Los obulosos chicos Osborne Voy a agarrar el casquito Ah, y aquí está el casco, mira Pues es con el casco Ok, ahora todo tiene sentido para mí Esa máscara es increíble Es una puerta oculta lo que hay detrás de esa pared ¿A dónde llevará? Ay, no me digas que me voy a quedar con la... Por favor, dime que me quedo con la máscara Por favor, dímelo, Mary Jane Oh, yo no sabía A ver, puedes agarrar el casco Un buen viaje Debe ser de cuando Harry se fue a Europa el año pasado ¿Abrimos esto? ¿Por qué Norman sería tan... Un teclado secreto detrás del retrato familiar Le gustan las películas de espías ¿Y este necesitamos un código? Diagnóstico completo No se encontraron fallas Puertas contra incendios desactivadas O sea que el código ya lo tengo Porque ya abrí la puerta Veo algo importante aquí sobre la mesa Que es esto Norman cerró la habitación de Harry La quiere intacta Para cuando Harry vuelva de Europa Pero, ¿dónde puso la llave? Mantengo su habitación Tal cual la dejo lista para cuando regrese La llave está contigo, Emma Sé que la mantendrás a salvo Espera ¿Norman envió a Harry lejos para un tratamiento? Creí que se había ido a Europa solo ¿Qué nos estabas ocultando, Harry? Pues que se está poniendo loco Y el GR-27 O sea, el aliento del diablo Que al principio trataba de ser una cura para Harry Se volvió un arma bacteriológica, ¿no? Investigar Dice que ella tiene la llave Norman y Otto Cielos No, esto no es importante Parece que solían ser muy cercanos Creo que esto no es importante ¿Qué podría haber arruinado una amistad como esta? Aquí está Una foto de ella Ella debe tener la llave Emily Solíamos burlarnos de él Por llamarla la mamá más linda de Midtown Pero quizá tenía razón Aquí está Aquí está la llave Mírala pegadita Sí Debe ser la llave de la habitación de Harry Vamos, vamos Corre, corre, corre Que me estoy atorando con un sofá Chihuahuas Corre, corre Me atoro con el médico sillón De este lado Abrimos la habitación de Harry Y a ver qué cochinadas tiene adentro ¿Qué? Esto no puede ser para Harry ¿O sí? Sí Silla de ruedas Cama médica Etcétera Ay, pobrecito Harry Se lo está llevando el duende verde ¿Por qué no dijiste que estabas enfermo? Pues porque... Que no Nadie quiere que los demás sepan que está enfermo Pero aquí debe haber algo importante Libros Libros de derecho Harry quiere ser abogado ambientalista Como su madre Aquí El diario de Harry Su última entrada es del 18 de julio Ese debe ser el código Monta, no lo veo No veo el código Estoy tratando de leer, pero... Bueno, se supone que ella ya lo vio Chin Ya llegaron Digo que no deberíamos apresurarnos en un plan ¿Deberíamos? Tú te quedas aquí El antisuero está listo Y yo voy a supervisar la producción Quedarás completamente vulnerable sin mí Parece que soy completamente vulnerable contigo Iré solo Fin de la discusión Mantén al equipo 2 a la espera Tomaré aire Híjole Ahora sí se va a complicar todo Se dirige al laboratorio donde la tiene ¿Puede seguirlo? No, sin alertarlo Alguien le echó demasiada azúcar al café de Saibol hoy Sus hombres están el doble de atentos Bien, entonces prepárate Casi tengo la ubicación ¿Podré darle a este? Creo que le puedo dar Ahí está Se electrocuta Ahora me voy por el otro men que está allá Por favor, no voltees No, 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 no Espera, espera, espera Se volteó Se volteó Por favor, no voltees Por favor, no voltees Por favor, no voltees El que va a la cocina Por favor, no voltees, señor No se voltee No se voltee Ahí está Por favor, no voltees Entendido Iniciando barrido Por favor, no voltees Por favor, no voltees No manches Me los estoy electrocutando de uno por uno Y ni cuenta se dan Por favor, no voltees No voltees No voltees No voltees No voltees Yo nada más voy confiando en la suerte En realidad no estoy acá como que Planeando una ruta Bingo Ni siquiera estoy planeando una ruta ni nada Aquí está, la cura Necesito la ubicación del laboratorio del aliento del diablo Algo de aquí debería servir Tiene arañas Mamacita santa, tiene arañas No me digas que trata de hacer otro hombre araña Porque ahí sí Ahí sí, para que veas No, 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 no Muy mal, eh, muy mal Está criando más arañas Trata de reproducir la que La que convirtió Spidey en Spidey Norman gana el concurso al mapa más elegante Patrullas Patrullas de Sable Despliejes de las tropas de Sable Edificios de Oscar Norman parece estar siguiendo los movimientos del Dr. Michaels Qué enfermo Aunque tiene sentido Lidera el equipo del aliento del diablo Debería poder encontrar el laboratorio con esto Aquí está este Requisitos Una propiedad de Oscorp con mucha protección de Sable Y frecuentada por el Dr. Michaels Estas son las granadas del Duende Verde Véanlas, véanlas Esas son, las reconozco perfectamente Son las granadas del Duende Verde ¿Y aquí? Las cosas de Norman me recuerdan a un científico loco No manches, hay alguien aquí adentro, eh Se los jurito que hay alguien aquí adentro En serio No estoy bromeando Hay alguien ahí adentro Quién sabe con quién está experimentando este men Ya entiendo lo que está pasando aquí Chequen Este mapa Me dice Todos los doctores Los edificios de defensa Y las patrullas de Sable Tengo que encontrar un edificio Que atraviese la ruta del Dr. Michaels Y que aparte Tenga una patrulla Entonces La ruta del Dr. Michaels es esta Esa sí la dejamos Los edificios Las defensas de Oscorp Ok, los edificios los movemos Normal, una oficina de registro sería la fachada perfecta para el laboratorio Y aquí está este, miren Aquí está este Este ya está ahí Patrullas de Sable Bravo, bravo, bravo Gr-27 Es el nombre en código del aliento del diablo Este es Decima y Catedral No es Lo sabía Decima y Catedral El departamento de registro de Oscorp Perfecto para una instalación de biotecnología secreta Gr-27 incidente con Martin Lee ¿Qué es esto? Y comenzamos Yo Estaré justo al lado Solo relájate y que la medicina haga su trabajo Tengo ver Más Más Pulsión Más No Eso no era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Es que paren! ¡Ayúdame! No manches. ¿Ellos lo transformaron en eso? ¿Qué es lo que hiciste? Dios mío. Norman y Otto, empezaron todo esto, crearon a Lee. Tengo que resolverlo. ¿Qué? ¡No! ¡Ups! ¿Quién está ahí? No. Vamos, vamos, vamos. ¡Maldición! Tenemos un intruso. Alerta máxima. Tiene las arañas encima. No me digas que te picaron. Peter, tengo la ubicación del laboratorio. Y mucho más. ¿Qué tan lejos estás? A dos avenidas. No tardo en llegar. Genial. No te detengas. Búsqueda iniciada. Reportaré el estado. Necesito salir de aquí rápido. Ok. A este creo que sí me lo rancho, ¿eh? ¡Adiós, amigo! ¡Piu! ¡A dormir! Tengo que esperar a Spider-Man desde aquí. Por favor, dime que ya llegaste, Spidey. ¿Spidey? ¡Respóndeme! No me dejes en... ¡No, no, 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 no. Ven, por eso tengo que decir, no te voltees, no te voltees. Porque si no digo no te voltees, se voltea. Ok. Agarramos esto. Tenemos que entrar. ¿De aquel lado? Ok. Vamos, vamos, vamos. Aquí está libre, ¿eh? Creo. ¡No, no, no! Hay un tipo ahí en el patio. Bueno. Primero hay que echarnos a ese, el del... ¡Ah, caray, ¿a dónde se fue? Se metió. Ok. Me lo he hecho. No te voltees, no te voltees, no te voltees, no te voltees, no te voltees. ¡Piu! ¡A dormir! Ok. Hay otro ahí. Y creo que ya. No, es cierto. Hay otro ahí en la sala. Ajá. Ajá. Alerta de sector. Hombre derribado. Patrullando el sector. Creo que primero me voy a echar a este, ¿eh? Chequen esto, chequen esto. Vuelta y... ¡Piu! Y luego a este de acá. Voy en camino. Creo que... No, ya me vio. No puedo creer... ¡Uy! Qué cerca estuvo. ¡Esperen! ¡Ahí sí me vio! ¡Mondrigo! Sí me alcanzó a ver. No puedo creerlo. ¡Piu! Ahora sí. Ya me deshice de él. Creo que de esto ni siquiera era necesario. Puedo haber salido por aquí. Vamos, 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 vamos. Este es el último. Ahí está. No, disparó. Disparó, disparó, disparó. Pete, ¿estás aquí? Voy por Lexington ahora. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquita noroeste. ¡Uf! Peter, ¿listo? ¡Espera, un momento! Muy tarde. ¡Te toca! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás demente! Eres increíble. No manches, pero cuánta confianza le tiene Spider-Man, ¿eh? ¿Cuánta confianza? Imagínate, no llego o le mentí. Imagínate que Spider-Man es de esos mentirosos que dicen ¡No, no, ya voy! ¡Ya mérito, llego! Y todavía ni sale de su casa en sí. Cualquier cosa podía suceder. Es demasiado para procesar. ¿Harry enfermo? ¿Norman Lee? ¿Y el doctor Octavius? Lo sé. Todo es mi culpa. No, no, esa canción de nuevo. Ya no está solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Fist. Encuentra a Norman. Encuentra a la cura. Gracias, compañera. Estoy re feo. ¿Tiene la araña ahí? Tiene la araña ahí. Miren, así, así está la cosa. Chequen esto. Especulaciones exilianas. ¿Se dieron cuenta dónde la traje, no? Vean el nombre de la edición. Tengo que conseguir el antisuero y empezar a enmendar las cosas. Puede existir una forma de llegar a Lee y a Otto para que desistan de esta cruzada de venganza. Le han hecho tanto bien al mundo. No pueden destruir sus legados solo por odiar a Norman. Vean, 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 vean. Vean, vean a dónde la traje. ¿Es que no sean buenas noticias? Lo es. Oscorp acaba de crear un antisuero. ¿Hay una cura? Ay, gracias al cielo. ¿Qué tan rápido podemos dársela a la gente? Voy a averiguarlo. Al laboratorio entre la 10 y Cathedral. Espera, me informan que un helicóptero se estrelló en esa zona. Oh no, quizás sea el helicóptero de Norman. Te enviaría oficiales allá, pero no tengo ninguno. No te preocupes, en eso estoy. Todo acabará pronto, lo prometo. Aquí es donde comienzan las especulaciones exilianas y las teorías sinvergüenzas de Epsilon. La traje a este edificio. Fist. Si ustedes recuerdan, y ponen atención a la historia Fist, es el refugio donde trabaja la tía May. Y por ende, también está trabajando allí Miles Morales, el futuro hombre araña. Y acabo de llevar a Mary Jane a ese lugar, con una araña en su hombro, una araña que probablemente provee los mismos poderes que tengo yo. Si esa araña llega a picarle a Miles, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Sugiero una conspiración? Significa que el hombre araña 2, ya está aquí. Ahora, si lo han escuchado en la corte. ¿Qué cosa? ¿Sobrán que Rino es muy estúpido para planear algo así? ¿Quién lo controla? Bueno, ¿quién está siempre luchando contra él? Pero lo que hace es atraerlo como una capa roja a un toro. Díganlo conmigo, Spider-Man. ¿Por qué me echan la culpa de todo a mí? Yo no hice nada. Yo solamente estaba hablando acerca de Miles Morales y el futuro hombre araña, chihuahuas. Pero bueno, yo creo que por aquí vamos dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con un like. Con un comentario. Y chequen esto. Chequen el nuevo poder. Vean. ¡Sábranse a la fregada todos! ¡Soy un Spider-espíritu! Y se queman, mira. Se queman, se queman, se queman. Se queman, ¿eh? Se queman. O sea, todos los que están cerca de mí, se los empieza a cargar el espíritu. No sé por qué, pero se los empieza a cargar el espíritu. ¡Vamos! ¡Eso! Mátense entre ustedes. Así me gusta. Así me gusta, ¿eh? Así me gusta. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Adiós! ¿Ya me despedí? Creo que sí, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao! Like, comentario, comparten con tus amigos. Suscríbete si no te has suscrito. Y todo lo demás. Subes. Mueres. Listos. Salvados, señores. De nada. Gracias.